870 millones de personas sufren de hambre alrededor del mundo, mientras que anualmente quienes sí tienen acceso a una alimentación sana, despilfarran más de mil toneladas de alimentos, específicamente desperdician la tercera parte de la producción mundial de comida. Para hacernos una idea, los alimentos producidos pero no consumidos utilizan el volumen de agua equivalente al caudal anual del río Volga, que tiene una longitud de 3.690 kilómetros, lo que lo convierte en el río más largo de Europa y uno de los más largos del mundo. Además, este desperdicio de alimentos es responsable de añadir 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera del planeta. Según el informe, el 54% del desperdicio de alimentos en el mundo se produce en etapas iniciales, es decir, en procesos como producción, manipulación y almacenamiento, mientras que el 46% restante ocurre en etapas de procesamiento, en otras palabras, en la distribución y en el consumo. En el mundo actualmente se desperdician 1.3 billones de toneladas de alimento, esto equivale a 41 mil kilogramos de alimentos que se desperdician por segundo. Si usted lo mira físicamente, esto es el equivalente a dos furgones de los grandes de alimentos por segundo, los que se están perdiendo. La FAO señala que los consumidores no logran planificar sus compras, compran en exceso o reaccionan exageradamente a las fechas de caducidad y consumo preferente de los productos. La FAO señala que los consumidores no logran planificar sus compras, compran en exceso o reaccionan exceso o reaccionan exceso o reaccionan exceso o reaccionan exceso. La FAO señala que los consumidores no logran planificar sus compras, compran en exceso o reaccionan exceso o reaccionan exceso o reaccionan exceso.